y usted buenos días grabando la gallina aquí y nos encontramos en arroyo del toro hoy es domingo 2 de enero del año 2011 ahí están las gallinas ahora vamos a ver la vaca que la están ordeñando ya no le está ordeñando ah, el cerrito la está poniendo anda te voy a notar en la lista si te bañaste ya no tiene leche, ya tiene todavía sí él no sabe mamá todavía sabe, sabe está amantando la que está bueno, déjalo es que bueno que tú lo vas a caer más allá para grabarte ah, pues es un espectro, carajo, ahí jejeje ¿cuántos litros da de esa vaca? o botella ah, por aquí cuatro botellas no, vaca, no hay problema no, vaca, no hay problema no, vaca, no hay problema etcétera cagón, vaca, no a la próxima ya no hay problema eso hay problema y allí hay un tema que laps heal Dime, ¿hizo frío anoche? ¿Y quién se bañó hoy? Seguro ¡Es mentira! Yeyo Peña, ¿cómo le amanece? Muy bien ¿Se siente bien? Fantástico ¡Qué bueno, qué bueno! Un placer estar por aquí, caballero El placer es mío Que vengan a esta comunidad Y en especial aquí, que yo tanto los quiero Muy bien, gracias ¿Quién grava? Es Maxi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!